Hola chicos, hoy pasaremos un hermoso día aquí en el bosque No vaya a haber ladrones o monstruos Hola chicos, hoy pasaremos un hermoso día aquí en el bosque Sí, ya traemos todo lo necesario para pasar la super incre Corre, vamos Estuvimos buscando un lugar perfecto para poner nuestra casa de campaña Y aquí es perfecto, al lado de este río Sí, sí, aquí es perfecto, vamos a armar nuestra casita ¡Sí! Ay, ya quedó todo listo Reto superado, ya pudimos armar la casita de campaña ¡Este día no puede estar mejor! Me voy a comer este delicioso malvavisco ¡No! ¡Todavía no! ¡Tenemos que prender la fogata! ¿Y cómo piensas que vamos a prender la fogata si se nos olvidaron los cerillos? No te preocupes, acabo de descargar una aplicación para prender fogatas Espero que funcione ¡Wow! Te dije que funcionaría Te dije que era buena idea venir A caminar al bosque No manches Ángela está acampando con Anasov ¡Mira! ¡Onicha! ¡Onicha! ¡Y no nos invitó! ¡Vamos a reclamarle a María Belén 2.0! ¡Sí! ¡Vamos a echarle bronca! ¡Vamos! ¡Ángela! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Es que estábamos buscando flores para ustedes! ¡Pero aquí ni siquiera hay flores! ¿Y por qué están comiendo bombones? ¡Pombón! ¡Este es un atrapamoscas! ¿Y esa casa de campaña qué? ¡Es una trampa para hadas! ¿Trampa para hadas? Sí, es una trampa para hadas ¿Y cómo funciona? Pues nada más la dejamos abierta y se meten unas cuantas y la cerramos y ya ¡Ah! Pensé que se estaban divirtiendo sin nosotras ¿Cómo crees? Ya nos estábamos poniendo tristes porque pensábamos que estaban haciendo un día de campos y nosotras, ¿verdad amiga? Pero qué bueno que nos van a invitar, ¿verdad? Sí, obvio, obvio Bueno, entonces aceptamos María Belín Oigan, ya me dio mucha sed Vamos a buscar agua al río ¿Agua? Sí hay que buscar agua Oigan, pero no creen que si nos vamos todos nos puedan robar algo de la mochila Porque ahí traemos todo ¡No vaya a haber ladrones o monstruos! ¡No! No creo Pero bueno, vámonos a buscar el agua y ahí le echamos un ojito a nuestras cosas ¡Sí! ¡Vámonos, córranos! ¡Vamos todos! No puede ser, la casa de campaña está abierta ¡Córrele, fíjate, a ver si no se robaron algo, Anasov, ¡corre! ¡Nos han robado la mochila! ¡No manches! ¿Quién se la robó? En la mochila traía el iPhone ¡Ay, traía mi disco de cuno! ¿Ahora qué vamos a hacer? Hay que separarnos para encontrar la mochila Sí, vamos a separarnos y así encontramos las cosas Pues vamos a separarnos para buscar las cosas Yo por allá ¡Yo por allá! ¡Yo por allá! ¡Yo por allá! ¡Ya, córranle rápido, ¡corran! ¡Ay, no va! Ay, ¿dónde podrán estar la mochila y mi iPhone? Los necesito Le voy a preguntar a esa señora greñuda Oiga, señora, de casualidad... ¡Ay, no me da cringe! ¡Yo quiero encontrar mis cosas! ¡Ay, tal vez pueden estar detrás de ese árbol! Yo no voy a buscar ningún monstruo Me voy a quedar aquí a descansar poquito ¿Alguien está tocando? ¿Quién será? ¡Ah, el ser María Belén es 2.0! No manches, creo que escuché que María Belén estaba gritando ¡Está dentro de la casa de campaña! ¡Corre! ¡María Belén, ¿qué tienes? ¡Ayuda! 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 ¡María Belén! ¿Por qué gritan? ¡No, merga! ¡Me estaba persiguiendo un monstruo! ¡A mí también! ¡Ay, chocan! ¡Vamos a escondernos a la casita de campaña! ¡Ay, chocan! ¡Le voy a cerrar para que no entre nadie! Oigan, como que huele a perro mojado aquí adentro Sí, ¿cierto? ¡Ah! ¡Sálganse rápido! ¡Ay, chocan! ¡Córrale! ¡Por favor, monstruo! ¡No nos comas! Mira, cómete a Ángela, tío ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no quiero parer! ¡Soy muy joven y me voy a parar a morir! ¡Ay, si me estás apretando! ¡Pero qué! ¡Soy joven! ¡No me lleves, por favor! ¡María Belén! ¡María Belén! ¡12 segundos después! ¡No! ¡Monstruo! ¿A dónde llevas a nuestra amiga? ¡Déjala en paz! ¡Corre! ¡Déjala! ¡Onicha! ¡Onicha! ¡Ay, no! ¿Qué está pasando? ¡No manches! ¡El monstruo está enamorada de Ángela! ¡Qué cringe! ¡Lo está abrazando! ¿Por qué te está abrazando el monstruo, Ángela? ¡Qué cringe! ¡Oh! ¡Es Tinker! ¡Es Tinker! ¡Pues es que me cambiaste por un anazo! ¿Y luego? Y la neta, las querías gustar. ¡No! ¡Pero todas somos amigas! ¿En serio? ¡Sí! ¡Vamos a hacer el baile de la amistad! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Chicas! ¡Mejor ya no hay que pelear! ¡Mejor vamos a comernos unos malvaviscos a la fugata! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vá, cringe! ¡Vámonos! ¡Vámonos!